Allá andas, pueblito bonito, tú tienes la sangre que tiene Jalisco Rinconcito donde tus mujeres parecen manzanas y huelen a brisco Allá tengo para mi creencia la seña que sueña de mi corazón Que re chulo es tener el amor de una mujer como la que quiero yo en mi Jalisco Que re chulo es tener el amor de una mujer como la que quiero yo en mi Jalisco Ay, garanta, no sé lo que quiero Manden un saludo, ¿a dónde? Ande con los sols, garanta Ande Aunque estés muy lejos a ti